¿Cómo están? Bienvenidos a su programa de Locas Enamoradas, donde la mujer no tiene censura. Oigan, me estoy riendo porque aquí La Justiciera siempre me trae temas nuevos. Sí, ¿verdad? Siempre con cosas nuevas. Con las primaveras. Sí, hombre, yo que ando ahí siempre estudiando cosas nuevas y viviéndolas, ¿verdad? ¿Cómo están, La Justiciera? Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias. Qué bueno. ¿Cómo están, mujeres hermosas? Recuerda, si te lastiman, te engañan o te mienten, llámame. Pronto iré. Soy lajusticiera.g Y por acá está Vero, ¿cómo estás, Vero? Muy bien, con mucha energía. Con mucha energía, ¿verdad? Qué bonita blusita, o es vestido, ¿verdad? Es vestidito muy guapa. Es que con estos calores. Con estos calores. Sí, hombre. Precisamente. Como que uno que no quiera se tiene que encuadrar un poquito más, ¿verdad? Exacto. Sí, precisamente de eso estábamos hablando con la justiciera, pero bueno, eso no se puede decir al aire. No, nada más puros señas. Pero eso de los calores. Sí, pero los calores del ambiente, ¿no? No, los calores, este, otro tipo de calores, menopáusicos hay muchos, hay otro tipo de calores, ¿no? ¿Y por qué señalas a Mariana justicia? Ah, ya ven. Otro tipo de calor. No, yo a ella no le dije nada. Yo estoy hablando del aire, de lo que nos rodea. Ah, ya te voy a hablar a ti afuera, ¿eh? Ya me van a regañar. Oigan, pues hoy tenemos uno de esos temas que, pues no son como tan agradables, ¿no? De hecho no son nada agradables, pero bueno, hay que informarse de todo un poco, porque el día de hoy vamos a hablar de cáncer infantil, que cada vez el tema está más fuerte, que cada vez hay más casos, y bueno, yo aquí les quiero dar unas, unas estadísticas y algo que encontré, que se estima que para el 2030, más o menos fallecerán 12 millones de personas en el mundo a causa del cáncer. Qué barbaridad. Es, digo, es todo, es toda la Ciudad de México, ¿no? Son 12 millones de habitantes, van a morir de cáncer. Es que es tremendo, y lo que hablabas con respecto antes con el cáncer infantil que se ha desarrollado en esta última década en una forma impresionante, yo pienso que todo eso tiene que ver con el tipo de alimentación. Totalmente. ¿Sí? Desde que empieza la mamá. Bueno, la alimentación, claro. A dar su teta, a dar su leche. La leche, claro. Desde ahí empieza el grave problema. Todo esto, los productos enlatados, todo eso. Sí, todas estas hormonas, todas estas producciones masivas de animales, de verduras, todo esto que, la comida transgénica, todo esto, por supuesto, que ha hecho que el cáncer se eleve de una manera impresionante. Ahora pregunto yo, ¿dónde están los niveles de controlar ese tipo de productos? ¿Quiénes son los que están dejando que por un lado dicen, esto está mal, esto está mal, y abren la otra puerta y entran, como dices tú, los transgénicos, todo lo que le echa los pesticidas a las, a las verduras, todo eso, llega un momento en que está imposible y no hay un control de calidad. Al contrario. Pues sí, pero mira, el dinero de por medio, que es lo que más se interesa desgraciadamente. De calidad y de sanidad. De calidad y de sanidad. Por supuesto. El otro día estaba viendo unas fotos de unas vacas, era una, que decías, ¿es en serio que esto es lo que nos estamos comiendo? Las vacas ni siquiera podían caminar, los pollos, es una cosa. No, los pollos metidos en los, este, estos estantes que ponen. Sí, 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 los ponen como si fueran, no sé, piedras. Ya, sí. Todos encimados. Es una cosa. Te das cuenta cuando vas, por ejemplo, al pueblo, a los pueblos y ves al pavo o a los pollos caminando, ves que el color del pollo. Nada que ver. Es un color de madera, color. Y cuando vas al súper y ves. Sí, amarillos. Ves amarillos. Y yo digo, bueno, ¿por qué han pintado? No, es todos los productos que le dan. Que ahora por otro lado, por eso hay también ya tantas cosas orgánicas, ¿no? Porque está ese lado y el otro lado que ya todo está como que muy orgánico, que la verdura, que entonces. Pero todo eso es más caro. Sí, eso te iba a llegar. Pero desgraciadamente. Que ahora es carísimo lo que debería de ser. Entonces, ¿qué quieren en realidad? Desgraciadamente no está al alcance este tipo de alimentación para toda la gente. Yo me pregunto, Mariana, ¿qué quieren entonces en original? ¿Quieren acabar con el mundo? ¿Quieren realmente terminar con, como son tontos? Digo, yo mi pensamiento, ¿no? Conspiracionista. Somos tantos millones de habitantes en el mundo y están buscando desaparecer a una buena parte. Pero aquí están las consecuencias. Lo que decía las cifras, Mariana, del cáncer. Sí, del cáncer es impactante. Y no nada más, no nada más es la alimentación, mi justiciera. Es la contaminación. Ahorita llevamos, ¿cuántos meses de doble nos circula de la contingencia nos salgan? Sí, es impresionante. Que así también nos está afectando muchísimo. Por supuesto, yo estuve enferma muy, muy mal de reír. Por supuesto, pues son químicos, son... Las gasolinas, el tipo de químicos que les meten. Claro, son un montón de sustancias que por supuesto que sí o sí dañan al cuerpo humano. Pues sí, porque lo van rollendo por dentro, ¿no? Entonces, obviamente, le van quitando las defensas y a los niños, mucho más pobrecitos, ¿no? Claro. Ahora, sigo con mis estadísticas. Como les dije, para el 2030 se estiman 12 millones de personas que van a morir a causa del cáncer. En México, fíjense qué preocupante, solo existen 135 oncólogos, hoy por hoy, pediatras, para aproximadamente 7,000 casos nuevos cada año. Qué barbaridad. ¿No? Está muy desbalanceado. Infinita la diferencia, claro, porque cada año se presentan 7,000 nuevos casos para 135 oncólogos pediatras. Y que no son detectables a lo mejor en primera instancia y casi todos que vamos a hablar de gente de bajos recursos que tienen que recurrir al Issste o al Seguro Social y tienen que hacer meses de espera para que los pueda atender un oncólogo, ¿no? Ahora, sí, claro, sí, es impactante. El cáncer más frecuente en infantil es la leucemia, que es el cáncer en la sangre. Los países en desarrollo tienen 80% de casos de cáncer y 92%, del 80% de casos de cáncer en los países desarrollados, solo el 20% logra salir adelante y en los países surdesarrollados, solamente el 18% salen adelante. Digo, perdón, el 8%, el 92% de los casos de cáncer en niños son muertos. Qué caray. Y que además son carísimos los tratamientos. Son carísimos. Son carísimos los tratamientos. Ahora tenemos aquí por aquí otro, dice, se presentan casos de niños que un día, ok, hay niños que desde el momento en que nacen ya están diagnosticados con cáncer. Yo de pronto he escuchado estas teorías de, es que a la gente que le da cáncer es porque tienen ojos atorados y porque tiene... Yo sí creo mucho en eso, ¿eh? Hay mucho, yo no creo. Yo, a mí que, a mí, a ver, no me pueden decir que un niño, me parece muy cruel, muy cruel este tema que digan que el cáncer es causa de enojos y de represiones y de cosas... Pero eso viene de la mamá. De la mamá. Exacto, lo que... Porque me parece... De la mamá. Me parece muy cruel. No, o sea... Pensar esto, ¿ves? Yo creo... Me parece muy... Decir un niño recién nacido que ya llegue, que tenga un tema como el cáncer. Pero porque la mamá le transmite eso. Todo a través... Ahora, no, o sea, ninguna de las dos cosas, yo pienso que están juntas, ¿sí? Para que un niño que nazca con cáncer es que el tipo de la alimentación, porque el niño pues está en la panza, ¿no? El tipo de alimentación que tuvo la mamá, primera. Y después todo lo que siente, todo lo que hace, todo lo que ha tenido en su vida, y eso lo canaliza a través del cordón umbilical. Enojo guardado que nunca sacas. Enojo sería lo mínimo, ¿no? Entonces, yo creo que es un conjunto... No sé, yo creo que es una enfermedad como cualquier otra. Yo creo que las causas no necesariamente tienen que ser tus enojos, tus frustraciones, tus temas. Yo creo que va más allá. Yo creo que es un tema de alimentación, es un tema de contaminación, y es un tema de algo que estamos viviendo en este planeta, que es, estamos consumiendo cosas demasiado dañinas para el organismo, desde las ropas, pero... Las ropas, las telas de las ropas. Las telas, pero estas cosas, a ver, las computadoras, entonces todo esto está creando... Electrónicos. Que el cáncer crezca hay, de una manera exponencial. Ahora tengo, tengo una, un... Encontré aquí un dato muy, muy fuerte, que dice que siete mexicanos mueren cada hora a causa de cáncer. Me parece impactante. Y cinco por ciento de los, este, niños que mueren en México, el cinco por ciento mueren de cáncer. Qué caray. Son estas, son, son cifras que dices, híjole. Muy altas. Ahora, esa cifra, fíjate, ok, las encuentras en el internet, ¿no? Pero, ¿por qué causa los medios de comunicación que pueden llegar en un sistema tan masivo al pueblo? ¿Por qué no estar dando este tipo de cosas constantemente? Porque sería un tema de alerta, prepararlos, decir, bueno, ¿por qué se da análisis, no? Decir, bueno, no será, ¿cómo cuido a mi hijo? El que no quiero que le pase, ver cómo lo alimento. Porque finalmente, justiciera, hoy por hoy no hay una cura que digas, esto es, ¿ves? No hay algo... Pero se puede empezar a prevenir algo, ¿no? Pudiera ser, pudiera ser. Yo creo que sí, debe de haber más información, yo creo que debe de haber más preparación y más investigación. Yo creo que el gobierno debería de poner más empeño, invertir más, mayor interés en eso, sí. Mayor interés, porque finalmente es una enfermedad, digo, es la segunda causa de mortalidad de niños hoy por hoy en nuestro país. Entonces, es impactante. Y bueno, pues afortunadamente hay muchas empresas y hay asociaciones y hay fundaciones que están luchando. Que trabajan en función. Exactamente, en pro del cáncer para ayudar a estas investigaciones, para ayudar a los tratamientos, como decías, Vero, que son carísimos, que mucha gente no tiene las posibilidades. Y hoy tenemos unos invitados, precisamente, que ayudan a esta causa y a mí me da muchísimo gusto tenerlos aquí. Vamos a ir a un pequeño corte para que entren a la cabina, que ya llegaron. Y pues muy emocionada, porque a mí no hay nada que me dé más alegría que saber que hay gente que está poniendo un granito de arena para que este país crezca y cada vez sea mejor. Ya regresamos. Locas enamoradas. Radio TV punto MX transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes, ciento noventa. Radio TV punto MX. Deja que tus ojos nos escuchen. Radio TV punto MX. Deja que la imagen alcance tus oídos. Radio TV punto MX. Deja que la imagen. Radio TV punto MX. La Radio TV. Radio TV punto. Locas enamoradas. Oigan, pues como les estaba diciendo, para mí es un placer presentar a gente que da un poco de ellos, que pone un poquito, un granito de arena para que este mundo cada vez esté mejor. Y aquí tengo a Gloria y a Ángel, que precisamente están haciendo una gran lucha por el tema del cáncer. Bienvenida, 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 chicos, muy contenta de estar acá en tu programa, muy especial, de verdad. Bueno, pues acá estamos. Estamos felices de estar acá en México y acá en tu programa. Pues nosotras más contentas porque nos tienen muy buenas noticias en todos sentidos. Quiero que sepan que Gloria es una sobreviviente del cáncer. Así es. Y nos va a hablar un poquito de esto. ¿Cómo fue tu experiencia? ¿Qué pasó? ¿Cómo sobrellevaste? ¿Cómo estás hoy por hoy aquí? Y aparte haciendo una labor tan loable. Sí, mira, fue hace tres años. Me dio cáncer en los ovarios. Para mí fue muy difícil y para mi familia pasar esto porque yo siempre he ayudado a la gente con cáncer, pero nunca pensé que me fuera a dar a mí. O sea, tú ya estabas metida en el tema de ayudar. Yo ya estaba ayudando. Ok. Yo ya estaba muy metida ayudando a la gente con cáncer, con drenajes linfáticos y esto todo manual. Cuando me dieron la noticia y yo dije, pero se supone que yo estoy acá para ayudar y no que a mí me toque. No que a mí me toque. Quizás el tema de la fidelidad y el tema de tu dolor inconsciente cuando tenías que tratar a la gente y verlas. Entonces, esa fidelidad y esa empatía fue la que pasó hacia ti. Así es. De verdad que fue muy duro tanto para mi familia como para mí aceptar, pero que fue, digamos, cuando empezó, digamos, todo el cambio de la quimioterapia, la caída del pelo. O sea, la gente dice, pero el pelo es lo de menos. O sea, para uno como mujer es importante. Pero bueno, pero por supuesto, finalmente es una pequeña mutilación. Sí. No, es parte de, digo, son cosas que a lo mejor, como tú dices, la gente dice, ay, todo fuera como el pelo. Sí, no, que es solo de menos. Claro. Cuando te ve, no tienes ceja, no tienes pestaña, no tienes pelos. No, claro. Pasas por el espejito mismo y te asustas porque ves, siempre extrañas tú eso. Y con todo eso, la unión familiar fue más fuerte, el apoyo que tuvimos, eso ayudó mucho a superar esa etapa. Esa etapa. Pero dime una cosa, entonces tú pasas por el tema de la quimioterapia y de todos estos tratamientos. Gracias a Dios, superé todo con una actitud hacia lo positivo. Mi esposo acá ayudándome muchísimo. Que es lo que dices, claro. Mi familia que generalmente no pasa. Las parejas huyen. Sí. Que no quieren asumir esa parte. Huyen totalmente y dicen, no, esto es muy fuerte y yo mejor dejo esto. A lo contrario, gracias a Dios, mi esposo estuvo ahí para apoyar esto y de verdad que uno tiene una misión. Y gracias a Dios, Claudita dijo, yo quiero que empieces con esta marca en México. Y hace ya, ¿qué? Seis meses estamos ya en México con esta marca. Y apoyando acá, sí. Con una experiencia que traemos desde Miami. Allá ayudamos mucho a la Liga contra el Cáncer. Cada año un evento hacemos para recogerle fondos. Y es lo que queremos hacer en México. Qué bien. Qué paves. Y cómo conocen, perdón que interrumpí, Mariana. ¿Cómo conocen a Truque Meco? Bueno, ¿cómo dan con Truque Meco? Bueno, por medio de Claudia, que conoce a esta gente. Las personas que trajeron la franquicia nuestra, Gloria Incapié, que estamos creciendo a nivel mundial por los éxitos de la técnica. Ellos fueron a nuestro evento a Miami. Dijo, wow, tenemos que hacer algo en México similar a lo que tú haces acá en los Estados Unidos para apoyar el cáncer. Pero a ver, vamos a regresarnos un poquito para que el público entienda bien exactamente de qué se trata todo esto. Terminas con tu tema del cáncer. Gracias a Dios, sales bien. El apoyo de tu familia, pues es, digo, yo creo que finalmente uno en estas batallas tan fuertes, yo creo que no saldría adelante. Si no tienes la ayuda. La ayuda de las manos, ¿sabes? Es el corazón y el apoyo de la familia, de todos tus seres queridos. Y una muy buena actitud. Y una muy buena actitud de vida totalmente. Y entonces te encuentras con Claudia, que es una... Es como nuestra, es nuestra socia acá en México, es la persona que fue paciente nuestra en Miami. Ok. Se interesó mucho por la técnica, dijo, en México necesitamos algo como lo que ustedes hacen, algo natural. Ok, pero esta técnica es también para ayudar a enfermos con cáncer. A todo, a toda persona que se quiera sentir bien, de una manera natural. ¿Y de dónde viene? Esto fue creado por mí hace 35 años. De Colombia. Ok, ok. Y esto viernes antes de, como decías, antes de que tuvieras cáncer. Como te digo, yo siempre, antes de darme el cáncer, yo siempre he ayudado a la gente. ¿Trabajabas con tu técnica a la gente de cáncer allá en tu país? Sí, en Miami, Nueva York, Bogotá. Ok. Y entonces, digo, quiero entender que conjunto a las quimioterapias y a tus tratamientos médicos, usas este tema de la, esta como terapia alternativa. Alternativa para la gente que tiene cáncer. Porque entra una depresión tan terrible, una hinchazón en el cuerpo con toda la medicina. Claro. Que uno dice, yo tenía el súper cuerpo, lo perdí. Claro. Sí, porque finalmente, perdón, la quimioterapia, para mucha gente que no sabe, es un veneno porque están. Contaminando. Sí, claro. Otras células. Porque están combatiendo, es una, sí, es un veneno que te están metiendo para matar las células cancerígenas y eliminarlas, pero también estás eliminando muchas otras cosas de tu cuerpo. Por eso, por eso, exactamente, se te bajan las defensas, por eso pierdes el cabello, por eso pierdes, muchas veces te descalcificas, etcétera, etcétera. El cuerpo se hincha, o sea, cambias completamente. Claro. Aparte que te sientes mal por la enfermedad y por todo esto, empieza tu figura a cambiar completamente. Ahí es donde la gente dice, no, voy donde Gloria porque quiero sentirme un poquito mejor. Y esta técnica está basada en qué? Está basada en trabajar únicamente con las manos, sin tener que colocar máquinas, nada, nada invasivo. Ok. Todo completamente natural y con una línea de productos a base de la piña. ¿Y tiene que ver algo con el Reiki? No. No. Absolutamente nada. Trabajamos llevando toda la grasa hacia la parte linfática y siendo que esto se ha eliminado y moldeando la figura de una manera natural. Es como un tipo. No, pero la piña, o sea, el tratamiento de la piña con los masajes. Sí, pero cuando llega el paciente se le da un tecito de piña, o sea, de cáscara de piña y cuando sale se le da otro. Es como un tipo detox, desintoxicación. Desintoxicar el cuerpo. No, porque el masaje va sacando como todas las toxinas. Todas las toxinas. Claro, para el tema de lo del cáncer estás trabajando un tema de oxigenación. Total. Porque eso ayuda a eliminar a la hora que haces los masajes o con tus productos. Estás oxigenando. Drenando. Allá en drenar. Ya la célula cancerosa, si no, si tiene oxigenación, no vive. Claro. Exactamente. Entonces, eso es un trabajo sensacional. Sí, realmente, como te digo, tenemos 35 años con excelentes resultados. Porque nos encanta que la gente se sienta motivada, que se sienta, que se sienta viva. ¿Y de dónde sacas esta técnica? Bueno, te digo, hace 35 años estudié estética. Ajá. Empecé a ver que no era lo de los masajes que yo quería porque lo mío no se llama masaje, sino una técnica. Y yo dije, tiene que haber una forma de ir moldeando el cuerpo sin tener que maltratarlo, digamos, con nudillos, porque muchas, sí, que son otras técnicas. Sí, no, no, bueno, a veces sales con moreteada y sales con golpes. Bueno, y a la larga eso produce varices internas que se conducen a otro tipo de cosas. A otro tipo de cosas. Porque ya usé un bikini y el otro día ya traes todos los moretones. Si no, le traes todos los moretones. Yo, de hecho, sí he tenido estas experiencias. Ni con chupas, ni con nudillos, ni con… Si no, con el trabajo de las llamadas. Todo es con las llamadas de los dedos. Claro. Y moldeando, haciendo una escultura del cuerpo y con todo natural. Oigan, pues vamos a ir a un pequeño corte, ya me estás diciendo por acá. Nuestras redes sociales, Mi Justiciera. En Facebook, de Locas Enamoradas. Y en Twitter. Arroba Enamoradas TV. Y las redes sociales. Gloria Incapié. Gloria Incapié México, Facebook. Gloria Incapié Twitter. Y Instagram, Gloria Incapié MX. Oigan, ya regresamos con mucho más de esta maravillosa técnica que yo… Vero ya fue, pero yo todavía no, entonces por ahí voy a ir. Creo que mañana voy a ir a un masajito a ver qué tal. No se vayan, porque pues vamos a encontrar muchas buenas ofertas y muchas cosas padrísimas que nos trae Gloria Incapié. Y haremos Incapié. Locas Enamoradas. Deja tu imagen, alcance tus oídos. Radio TV Tinto MX Radio TV Tinto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de la Condesa Alfonso Reyes Ciento Noventa Radio TV Punto MX Transmitiendo en vivo desde el corazón de lažos ¡Suscríbete al canal! 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 humano, entonces ves esto humano, se convierte en estas sensaciones que debió haber sido maravilloso todo el ambiente que se desarrolló de amor ahí, ¿no? Mucho, mucho, mucho amor, nos muchas celebridades estuvieron en YouTube, está todo el evento que hicimos, yo quise dar todo lo que... ¿Cómo lo puedes buscar, perdón, Gloria? Gloria y Capien, todo lo que se recogió allí, todo fue para ayudar a la gente con cáncer. Ok. La Liga Contra el Cáncer, que es una entidad supervisada por el gobierno, como lo es acá, TRECMEX, por eso estamos con ellos, apoyándolos en este momento. Sí, porque son fundaciones. Las celebridades nos dieron este, Juane nos regaló una guitarra, muchas celebridades nos dieron cosas para subastarlos. A Lu Sosa nos aportó un bate, una bola para subastar. Ah. Grandes patrocinadores tuvimos para llevar a un... fue un mega evento lo que hicimos, o sea, apoyados por la Liga Contra el Cáncer. ¿Eso cuándo fue? Eso fue el 4 de julio. No, de febrero. El 4 de febrero coincidió, miren la historia tan... como la energía que nos... mi amor dijo un diciembre, vamos a hacer un evento para la Liga Contra el Cáncer. Convocó mucha gente para que nos ayudaran. Todos decían, no, Gloria, está muy encima. No se puede. No se puede hacer. ¿Cuándo lo quieres hacer? ¿El 4 de febrero? Yo dije, vamos el 4. Y el 4 se va a hacer. ¿Por qué esa fecha? ¿Algo? No sé, mira, yo creo mucho en Los Ángeles, trabajo mucho con Los Ángeles, y todos decían, no, vamos a hacerlo el 4. No alcanzamos. Le dije, el que quiera seguirme, bienvenido. El que no, sigo con esto, el 4 va. Ok. Me llama una amiga y me dice, ¿tú sabes qué fecha es el 4? Es el Día Internacional del Cáncer. Pero 15 días antes del evento. Oh, my God. ¿En serio? Claro, porque empezaron a promocionar esa fecha. Yo sentía, mis ángeles que me hablaran y me decían, no cambies, no cambies. No cambies, no cambies. Esa es la fecha. Esa fue. ¡Qué maravilla! No, bueno. Y entonces hacían el evento. Sí, hicimos el evento, como acabas de repetir tú, fue algo, no fue algo frívolo, sino se sentía tanto amor allí. Claro. De la gente, de las modelos, pacientes, por eso se llamó Cuerpos de Gloria, pacientes que subieron a una pasarela, todo fue muy... Tú esperabas, por ejemplo, 300 o 400 personas y te llegan 700. Es en serio. Qué maravilla. No te lo imaginabas. No. ¿Dónde fue el evento físicamente? Eso fue en un club en Key Biscayne. Ajá. Hay un clubcito ahí pequeño, la administración nos ayudó, nos... Todo el mundo portó. Cuando vio que la Lera de la Liga, todo, o sea, nos dieron todas las facilidades y de verdad que marcamos una diferencia con ese evento impresionante. Sí. Para la Liga Contra los Santos. Y ese evento, ¿cuándo lo hacen ahora? Todos los febreros vamos a seguirlo haciendo. Todos los cuatro febreros. Todos los cuatro febreros. Porque es un día muy importante, el día mundial del cáncer. Ahora sí te das... Y nos inviten ahí a participar en algo que podamos ayudar. Claro, con mucho gusto. O sea, es muy emocionante ver como en una cosa de término tan rápido que lograron ustedes de esa fecha que lo decidieron a hacer. Pero, más que nada, la gente, ¿cómo respondió a esa energía? Porque, bueno, ustedes esperaban 300 o 400, pero cuando ya vinieron las 700 o más personas, eso quiere decir que hubo una comunicación energética muy importante, ¿no? Mira, como te repito, nosotros creemos muchísimo en Los Ángeles y fue algo... Me decía, no cambies de fecha. Cuando yo dije, lo hago sí o sí, el cuatro. ¿Por qué no hubiera cambiado la fecha? Por mí. Mi esposo me dijo, no. Por eso hay que hacerle caso a la... Ella es de las que dice que probablemente la cabeza saca el cuerpo y por ahí la seguimos. Por ahí. Cuando todo esto se dio, la intuición, pero de Los Ángeles, toda esta energía tan positiva se apoderó de todo este evento y no solamente lo quiero hacer en Miami, lo quiero hacer acá en México. ¿Qué era lo que estábamos hablando? El cuatro de febrero tenemos que transportar todo para acá. Todo para acá. Hacer... Que están haciendo esta alianza. Sí. Contro de Mex, precisamente. Sí, perfecto. Bueno, ¿y cómo van a hacer para dividirse en dos? No, porque ya no sería... Porque tus ángeles sí te apoyan y más tu marido. Va a ser la Gloria y el ángel, ¿no? O se me van a desdoblegar y me va a quedar la pareja de ángeles allá y me vienen acá. No, no, no. No, siempre estamos... Cuando se agradece, vamos a tocar Gloria en Miami o Gloria en México. Y tú acá. No, siempre estamos... Siempre estamos juntos, digamos, en esto. Yo pienso que hay que ayudar a todos, sí, en todos los lados, en todas las ciudades de esta enfermedad que no es, pues, digamos, la muerte y que la gente no lo vea tan... Tan dramático, de golpe y corazón. Tan dramático ni tan terrible que hay ahora muchísimas cosas... Alternativas. Alternativas para salir de esto como es el cáncer. Queremos hacerlo acá en la Ciudad de México, queremos hacerlo en Nueva York, queremos, o sea, cada año hacerlo en diferentes ciudades para que la gente se beneficie de esto, no solamente en la Ciudad de Miami, sino mucha... ¿Y cuánto tiempo llevan aquí, Gloria? Una semana. Bueno, seis meses llevamos ya acá con nuestro spa. Exactamente, porque ahora... Sí. Les tengo muy buenas noticias, que ya tenemos a Gloria en que pie aquí en la Ciudad de México y ahorita nos vas a hablar del spa. ¿Dónde está? Y... Mira, tenemos dos sedes. ¿Qué tienen de... ¿Qué tipo de...? Digo, ya hablamos del masaje este, pero qué otras cosas tienen. Tenemos dos sedes, una en Prado Norte y otra en Bosque de las Lomas. Como ya te contamos, nuestra técnica es especial en reducir y moldear el cuerpo. Ok. No es lo mismo tú perder peso y quedar con una piel suelta, lucir con una cara de enfermedad. No, con nosotros logras reducir, moldear y a veces ni perder peso. Hay personas que no pierden una libra de peso, pero lucen como si hubieran perdido 10 o 20 libras y su cigueta les cambia increíble. Increíble. Claro, porque muchas veces es reteció de líquido, y lo que menos pesa precisamente es la grasa. No, muchas veces es como, dices, es que nada más he perdido dos kilos, pero bajé tres o cuatro o cinco tallas. No, porque lo primero que el cuerpo pierde es retención de líquido. A veces se dice, pero increíble, no paro de orinar. Claro. Estaba a ser hinchada. Claro. Las mujeres cuando viene el proceso del periodo en menos de 24 horas pueden subir cinco, ocho, diez kilos. Ah, sí, más o menos. Sí, sí, sí. Estamos trabajando sobre la técnica en esos días y seguro que no van a subir sino uno o dos libras de pronto porque tu sistema linfático está activado. Eso es lo que tratamos de hacer, de que tus sistemas, tus vías de eliminación de toxinas trabajen, trabajen a diario, trabajen a diario. ¿Qué cantidad de masajes deben de, por paciente, es dependiendo de la paciente o hay algo? Sí, entre 10 y 20 pero no más, sí, pero no más de eso. ¿Qué pasa con la gente que está muy excedida de peso? Mira, ya eso necesita un programa especial de dieta, de ejercicio, sí, como un programa especial. No, ya nosotros no porque lo que nosotros hacemos es moldeamiento de cuerpo. La gente que no ha podido quitarse de poquito con ejercicio, con dieta porque nosotros no entramos ya, digamos, cuando la persona está muy obesa y se le dice qué pena, no, porque ese ya para otro tipo de programas. Claro, claro. Nosotros lo que hacemos es como tienes que estar. Ya, ya ahí sí. Ahí sí. Claro, claro. Que también reafirma la piel. Reafirma. Sí, porque la gente a la hora que baja tanto, si no está haciendo el ejercicio, pues queda su piel toda colgada, ¿no? Sí, claro. Oigan, vamos a un pequeño corte y regresamos para que nos platiquen más del spa que ya está aquí en México y yo me voy mañana. No se vayan. Locas enamoradas. Deja tu imagen alcance tus oídos. radio tv.mx radio tv.mx Transmitiendo en vivo desde el corazón de la condesa. Alfonso Reyes ciento noventa. Radio tv.mx 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 Radio TV punto MX Deja que tus ojos nos escuchen Radio TV punto MX Deja que tus ojos Deja que la imagen alcance tus oídos Radio TV punto MX Radio TV punto MX La Radio TV Radio TV Locas enamoradas ¿Qué creen que Ángel corrió? Porque ya no aguantaba el calor No, no se crean Así, un beso, gracias Ángel Es que tenemos ahora a Tere Hola, ¿qué tal? Mucho gusto ¿Cómo estás, Tere? Feliz de estar aquí con ustedes, contenta Bienvenida Bienvenida Muchas gracias Muchas gracias Hola, ¿qué tal? Porque hablando de precisamente ya entrando en materia acerca del spa, también se complementa El spa con otros tratamientos y con otras cosas Exactamente Que queremos hablar de esto Ah, muy bien, muchas gracias Bueno, tenemos una, es una clínica muy completa porque como ya les explicó Glorita, toda la parte de su técnica que ayuda muchísimo a moldear estos cuerpos Y cuando necesitamos un poquito de refuerzo, entonces acudimos a los sueros lipolíticos que tenemos y entonces esta parte apoya mucho todo el reducir completo ¿Qué es? Es un compuesto de lipolíticos que licúan la grasa a base de carnitina, propiamente es lo principal Entonces esto va en la vena y actúa en todo el organismo Ok Entonces hace una reducción general y esto refuerza la parte de la técnica porque ¿Tiene alguna contraindicación para gente con algo? No, no, nada más, sí necesitamos estar bien saludables, ¿no? Que no haya ningún daño en riñón, en hígado, todo esto Y entonces sí podemos aplicarlos, también no hay que abusar, entonces se pueden aplicar cinco seguidos, digamos, sin ningún problema y estar observando Y pues siempre es ideal que vaya acompañado de la técnica Porque entonces ahí es donde vamos a dar un resultado óptimo Ok De moldear precisamente la zona específica Ok Entonces nos apoyamos con esta parte médica donde también trabajamos botox, infiltraciones de ácido hialurónico Se hace una revitalización de la piel con células de ácido hialurónico también Ok Entonces, bueno, todo esto es en apoyo a lo que ya les explicaron Sí, es un complemento Exactamente O sea, si quieren estar bellas, no hay pretexto Exacto, exacto Entonces hace rato que decían, bueno, una gente de mayor peso Bueno, podemos ayudarle de cierta manera porque contamos con una nutrióloga que a lo mejor les puede dar un planeamiento de un tratamiento muy completo, ¿no? Donde ya entramos con el suero lipolítico, con la técnica y una dieta Para que la persona pueda reducir su peso Exactamente Y después puede entrar en los otros temas Sí, exacto, luego ya como perfeccionar el cuerpo en estas zonas específicas que vamos a tratar también Ok, entonces en el spa tienes Sí, toda una gama Todo lo que necesitas para estar bellas, así que de pies a cabeza Y hay que seguir un mantenimiento después ya cuando acaban ciertas sesiones, ¿no? Que me decías que son entre pies Sí, yo pienso que uno al mes es suficiente para uno conservar siempre la figura que ha logrado Siempre en todo tiene que llevar uno un mantenimiento del cabello, de las uñas Y si ya lograste tu cuerpo ideal, pues hay que mantenerlo Oigan, nos tienen buenas noticias De algún descuentito para las personas enamoradas Vamos a consentirlas, vamos a consentirlas a todas A ver, díganme Mira, les platico, nosotros del 10% de lo que generan los masajes y todos los tratamientos Se van a, tenemos esta fusión con Truequemex Ok Que entonces esto es una cosa independiente Y además que para la gente sería bonito porque además de consumir, ayudas Estás ayudando Estás ayudando, entonces eso es muy lindo Y por otro lado tenemos el 10% de descuento para quien hable de parte de De lo que se enamoraba Para sus redes sociales Para que, encantada la vida Mira, Facebook es Gloria Encapié México Ok Para que se cumpla Twitter, arroba Gloria Encapié Instagram, arroba Gloria Encapié MX Y bueno, ahí estamos a sus órdenes Y nuestras redes sociales En Facebook, de Locas Enamoradas Y en Twitter, arroba Enamoradas TV Pues rápidamente, porque ya nos están corriendo sus conclusiones, mi justicia Que bueno, que después de todo lo que nos han dicho, la verdad chicas, es importante que pongan las barbas en remojo Y piensen un poquito en ustedes porque tienen toda la facilidad Con el tema de Gloria, de lo del cáncer, te felicito Y bueno, porque trabajas en función de la humanidad, con mucho amor Y ojalá haya mucha gente que la oiga y la busque, es Gloria Incapié Te felicito Gracias Muchas gracias En YouTube, Gloria Incapié, ahí van a encontrar todo Toda la información de lo del cáncer, de los desfiles Y lo que vamos a hacer acá en México Buenísimo, pero tus conclusiones Pues qué padre que mezclen la belleza con aparte de ayudar Ayudar Felicidades Y bueno, yo les quiero contar Yo ya fui a un masaje, me encantó Y me recomendaron un té porque yo retengo muchos líquidos Entonces provee que aparte es delicioso el té de piña Y no saben cómo me ha ayudado, de verdad Y gracias porque me trataron como una reina A todas Como lo que eres, así es Gloria a tus conclusiones Gracias, mira, que siempre hay que estar lindo, pero de una manera natural No ser agresivos con el cuerpo Comer sano, caminar media hora diario Bañarse con agua fría Esos son los consejos que yo siempre doy Y hacia lo natural, siempre Crear hábitos de comer sano Y estar siempre pendiente y mantener su cuerpo bien Y querer tu cuerpo Y quererte cuerpo Pues nosotros básicamente con la felicidad de tener ahora esta técnica en México Que venimos, yo me dedico a esto hace 30 años Pero nunca había visto una técnica que me enamorara tanto con tanto resultado Entonces después de trabajar con aparatos y aparatos y aparatos La conclusión es que esto, lo natural es lo mejor Lo de hoy Y yo les digo, hay que quererse, apapacharse Y qué mejor, en el spa de Glorín Capié Nos vemos la próxima semana Muchas gracias Y muchas gracias a ustedes también Gracias a usted por invitarnos De verdad, vayan, yo voy mañana Siéntanse Radio TV punto MX presento